Chico Voy a llamarlo, espérate que haga el video este Muy bien ¿Estos perros dónde los meto? ¿En la tercera? A la cuarta fila Javi Javi, ¿dónde está Carmelo? ¿En qué fila? En el sí, en el Carmelo sé yo dónde está Te di a dar, mi hijo Mi hijo dice Cáchate, anda, guapa Vale, ¿y pastor? En la cuarta Vale, y el otro que... Vale, gracias ¿Y el otro que huele muy mal? ¿Hertito? Sí Ahí Vale, es que le traigo...